Hola que tal amigos de Erizo México, en este video te voy a explicar un sistema de recompensa que tenemos ideal para ti, llamado Eri Puntos, acompáñame al siguiente video. En Erizo México creamos un sistema de libertad para agradecerte toda tu confianza y preferencia hacia nosotros, en nuestro sistema de libertad puedes ganar puntos por solo, responder una encuesta de satisfacción, por hacer una compra, porque cada peso te genera un punto, además por crear una cuenta o incluso por calificarnos sus productos, es muy importante que lo conozcas y lo puedas aplicar, pues todas tus compras te regalan puntos, vámonos a la computadora para que puedas explicarte paso a paso. Vamos a comenzar entrando a Erizo México.com desde cualquier navegador, celular, tableta o incluso la computadora, vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a darle clic en el monito del usuario, como todavía no tenemos una cuenta, vamos a darle en registrar, recuerda que al registrarte te regala puntos que puedes utilizar en tu primera compra. Una vez que te registras, te va a pedir algunos datos, como vamos a inventarnos una cuenta, vamos a ponerle soy un erizo, mi correo va a ser soy un erizo arroba gmail.com, me pide que confirme mi correo, vamos a ponerlo, no voy a hacer que me equivoque mi contraseña, mi contraseña va a ser sal y pimienta aquí me dice si es una contraseña débil o fuerte y que confirme mi contraseña listo, la contraseña es fuerte y además vamos a darle en enviar para poder hacer mi primer registro automáticamente me manda la página de mi cuenta, aquí nos explica cómo se generan los puntos y cómo puedes canjearlos, cuando creas una cuenta te genera 3000 eripuntos, cada vez que realizas una compra, cada peso te va a generar un eripunto, además si califica los productos que has comprado te van a regalar 500 eripuntos, también puedes canjear 100 eripuntos por un peso, en esta parte de mi cuenta vas a poder acceder y además vas a poder revisar tus pedidos, tus puntos o tus suscripciones, vamos a entrar como soy un erizo, que fue mi usuario y mi contraseña sal y pimienta, voy a decir que me recuerde y vamos a acceder, si han olvidado su contraseña pueden darle clic en olvidaste la contraseña y te va a ayudar a poder recuperarla, te la va a mandar a tu correo listo, aquí ya accedí como usuario, vamos a quitar esta promoción de diciembre y listo en esta parte de pedidos vas a poder revisar el estatus de tu pedido en caso de que ya tengas uno en suscripciones, tenemos suscripciones que son de accesorios que van directamente a tu domicilio aquí puedes revisarlo, descarga, dirección, métodos de pago, detalles de tu cuenta y aquí en eripuntos te va a mencionar cuántos puntos tienes, en esta ocasión vamos a revisar qué información me da vamos a darle clic en eripuntos es muy importante que sepas que los eripuntos caducan cada 90 días entonces tienes que apresurarte a poder hacer tus compras para que no caduquen vamos a ver me dice que por crear una cuenta me dio 3000 puntos entonces ya puedo empezar a utilizarlos y vámonos a hacer una compra para que puedan ver más información en este caso voy a decidir comprar un eribb con accesorios entro a la página de tienda, te doy clic en la categoría de eribb con accesorios y yo creo que voy a comprar el paquete eribb plus me dice seleccionar opciones porque aquí tú vas a poder seleccionar el género de teorizo y además el color aquí observo qué es lo que incluye y en esta parte seleccionamos el color por ejemplo yo quiero un sal y pimienta y quiero que sea embrica aquí me da sus características de púas, máscara, nariz, ojos su precio y además me dice compra hoy y gana 5,429 eripuntos es decir, por cada peso que yo compre le va a dar un eripunto que puedo utilizar en mis siguientes pedidos por ejemplo, puedo posteriormente comprar alimento posteriormente puedo comprar accesorios que mi erizo requiera o incluso otro eribb vamos a darle añadir al carrito aquí te muestra todo lo que incluye y también otras cosas que te pueden interesar vamos a ir a mi carrito una vez que estamos aquí en la página de carrito me dice que yo ya tengo 6,000 eripuntos y que incluso ya los puedo utilizar ahora entonces voy a ponerle aplicar descuento para que una vez me haga mi descuento le doy clic en el botón de aplicar descuento y si revisas aquí te dice puntos redimidos ya son esos puntos que acabo de gastar y ya me los está descontando aquí te puedes seleccionar que envío requieres si el gratis o el express voy a seleccionar envío gratis y listo se recuerda que el precio del paquete es de 5,429 menos los 6,000 puntos que son 60 pesos me queda en 5,369 le voy a dar en finalizar compra aquí en finalizar compra me va a pedir mis datos para que puedan hacer el envío si tengo una duda puedo marcar al número que está en la parte de arriba 461-103-3959 es el teléfono de oficina únicamente en horario laboral aquí incluso me recuerdan que si completo mi pedido hoy voy a ganar 5,369 EDI puntos para usarlos en mis próximas compras voy a poner mi nombre soy Alex Serrano mi whatsapp es 444444444444 ¿qué creían? que les iba a dar mi número no, no se crean amigos voy a poner que mi asesor es Pablo voy a poner un usuario de Facebook o Instagram que es soy un erizo mi correo mi correo ya lo tienen porque ya creé mi cuenta soy un erizo voy a ponerle que me suscriban para que me puedan mandar más promociones mi estado es Campeche en la ciudad de no es cierto yo estoy en Guanajuato recuerden que el erizo médico se encuentra en Guanajuato si quieren visitarnos con mucho gusto podemos recibirlos vamos a ponerle Guanajuato en la ciudad de Celaya nuestra colonia es la colonia erizo calle Sal y Pimienta con el número 1 siempre el número 1 amigos recuerden nuestro código costal es 38123 me pregunta que cuando lo voy a enviar voy a consultarlo con mi asesor va a recoger el Eribebe a Del Serrano o lo va y me pregunta que hacia donde me lo van a mandar en este caso voy a suponer que estoy en donde quieren que estamos amigos en Guadalajara como nos conociste es muy importante que nos cuenten como fue la primera vez que nos conocieron para saber que canal nos está funcionando más en este caso nos conocieron por Youtube y notas especiales voy a ponerle envíenme saludos y listo en este caso puedo seleccionar qué método de pago quiero utilizar para hacerlo un poquito más corto voy a ponerle transparencia y voy a aceptar los términos y condiciones voy a darle ahora en realizar pedido una vez que le doy realizar pedido me va a mandar a la página de gracias en esta página me da más información los datos bancarios y también me da un resumen de mi pedido además automáticamente voy a recibir en mi correo un correo en el cual me da toda la información que estoy haciendo en mi pedido nos dice gracias por tu compra los seribes harán del mundo un lugar mejor además esto es muy importante chicos tenemos una promoción flash la promoción te da un descuento en accesorios al agregar mil pesos como mínimo te puede dar un 5% de descuento esto es únicamente a las 12 horas de que realizan su pedido así que están muy atentos si quiero descargar los datos bancarios te doy clic aquí en descargar o también ya me los muestra aquí en la página y listo este es un resumen de mi pedido con toda la información si yo quisiera revisar mi pedido me voy a mi cuenta me va a abrir aquí una nueva página y desde aquí una vez que el IZOOMéxico haga el envío de mi pedido me va a dar el estatus y además en cuanto lo confirme mi pago porque tengo que enviarles mi comprobante recuerden que solicite pagar con transferencia me van a poder dar mis puntos aquí donde dice pedidos me va a arrojar el pedido que acabo de crear ahorita y en este caso todavía no me voy a dar mis puntos porque necesito que ellos confirmen que ya realicé mi pago en este caso podemos ver que ese es mi número de pedido cuando lo realicé está en espera porque todavía no envío mi comprobante de pago y el total y listo amigos entonces es muy fácil que puedan ganar el IZOOMéxico regresamos al estudio ahora que ya vimos como puedes usar tus puntos y como ganarlo te quiero invitar a que si tienes una duda la puedas dejar en la parte de los comentarios con mucho gusto la respondemos o incluso que nos envies un mensaje a nuestras redes sociales ahora vamonos a la sección de los saludos tenemos saludos para nuestros amigos de YouTube vamos a comenzar con Dania Valentina Jiménez un saludo Dania también para mis mascotitas que bonito que tengas ese nombre y además para Juan Diego Perego un saludo para todos nos encanta que vean nuestros videos que dejen en la parte de los comentarios que se suscriban y además que compartan nuestros videos un saludo para todos mi nombre es Alex Serrano y nos vemos hasta el próximo Erizo Tip